hola amigos de youtube en este vídeo vamos a hacer la zona de velocidad de la temporada de primavera de la serie 12 para esto vamos a utilizar el coche que se llama trail cat de 2016 de la marca jeep y después le vamos a aplicar este tuneo del usuario gt dark top quark y nos movemos ya a esta zona de velocidad y vamos a comenzar donde está mi cursor y la clave para completar esta zona de velocidad va a ser recortar las curvas aquí vamos a empezar y vamos a irnos pegados a la derecha luego nos vamos hacia la izquierda para poder dar esta curva y con más velocidad y obviamente aquí frenamos y volvemos a acelerar de nuevo aquí volvemos a frenar y damos hacia la derecha y volvemos a acelerar estoy impactada claro por las 50 acrobacias de pr de temporada pero también de que sigas en una sola pieza